Un equipo de investigación atípico llevan simultáneamente a cabo una batalla contra la injusticia y la impunidad, y contra sus propias limitaciones y dudas. Ritmo y realismo contrastan con la profundidad y complejidad de las relaciones. Cuando el grupo trabaja en conjunto, nada resulta imposible. KDD, Policía de Investigación de Berlín. En octubre, Eurochannel.